el proyecto educativo de la enciclopedia de Hiderotti de Alenbert una selección de textos con prefacio del profesor Robert Morrissey la selección, la traducción y las notas son de Rosario González Sola y Ana Kuznir es una edición bilingüe francés-castellano publicada dentro de la colección Mijico Aestio Factus Sum de UNIPE Editorial Universitaria bueno, antes que nada queremos agradecerles a las personas que van a estar participando de esta presentación María Teresa de Mesa es la directora de la editorial UNIPE Sebastián Navar es docente investigador de filosofía política es editor y traductor y dirige el departamento de humanidades de la UNIPE nuestro embeteado hoy gran comentarista para esta presentación es Alberto Vidermo Ranea doctor en filosofía por la Universidad Nacional de La Plata ha sido profesor adjunto concursado de filosofía de la ciencia y titular concursado de historia de la filosofía moderna en la facultad de humanidades y ciencias de la educación de la Universidad Nacional de La Plata así como miembro de la carrera de investigador científico de CONICET en la actualidad es profesor investigador full time de historia y filosofía de la ciencia y la técnica en la Universidad de Itela en 1985 fue becario de la Fundación Alexander von Humboldt en 1991 recibió una beca de la Fundación John S. Guggenheim en 2003 de British Academy le concedió una profesorship de investigación en the Royal Society of London sus investigaciones y publicaciones tratan principalmente de la recepción de la mecánica de Galileo en el continente europeo en particular en la dinámica de Leibniz y de su impacto en la tecnología de finales del siglo XVII y primera mitad del siglo XVIII después estamos con nuestra dupla de traductoras y autoras de las notas y de la selección de este volumen Rosario González Sola estudió filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA donde es docente desde 2013 es auxiliar del Instituto de Filosofía doctor Alejandro Korn y secretaria de redacción de la revista Cuadernos de Filosofía como editora ha trabajado en el ámbito universitario en la Utrecht y en el UCSE y en Hidre Editorial se acercó a la traducción inicialmente desde la filosofía actualmente se especializa en la traducción literaria y estudios de traducción cursó la CETRALIT en la UBA integra el grupo de estudios sobre historia de la edición la lectura y la traducción dirigido por Alejandra Falcón y Alejandra Giuliani y este año participó como docente invitada del seminario de estudios de traducción teoría, crítica e historia coordinado por Alejandra Falcón y Eugenia Vázquez Departamento de Letras de la Universidad de Buenos Aires Ana Kuchni es profesora de filosofía por la Universidad de Buenos Aires es docente de filosofía en la UNIPE y la UNTREF y se ha desempeñado como docente en diversas instituciones públicas o privadas Universidad de San Andrés Cuba, Universidad de Quilmes y la Escuela de Maestros de la Ciudad de Buenos Aires entre otras trabaja también como traductora de francés en el área de ciencias humanas y sociales desde 2010 fue becaria doctoral del CONICET entre 2008 y 2012 se ha desempeñado como editor independiente para diversas instituciones públicas y privadas desde 2009 integra HIDRA una fundación dedicada al fomento de las humanidades que ofrece instancias de formación en ámbitos públicos y privados y edita volúmenes a través del sello HIDA Editorial ambas tanto Ana como Rosario formaron parte del equipo de traducción del Departamento de Humanidades y Artes de la UNIPE que coordinaron Sebastián Abad y Esteban Amador entre 2014 y 2016 ahí creo que dejé de compartir la pantalla bueno les pido después vamos ahora a tratar de dejar silenciados los micrófonos para que no entre ruido pero la idea es que después se puedan hacer algunas preguntas comentarios sobre lo que va surgiendo en la presentación ahora yo voy a compartir el link para la descarga gratuita de este libro que también a lo largo de este año seguramente tengamos ya su versión impresa pero mientras tanto esta hermosa versión digital bueno le doy primero la palabra a María Teresa de Mesa Buenas tardes muchas gracias Juan solo voy a intervenir unos minutos para agradecer en nombre de la organización de la segunda semana virtual de la UNIPE la convocatoria tan atenta a quienes hoy van a hacer uso de la palabra para presentar este libro del editorial de la Universidad Pedagógica Nacional a la cual represento quería en primer lugar felicitar a las responsables de esta publicación que estuvieron a cargo de la selección la traducción y la anotación de los contenidos que integran el libro Rosario González Sola y Ana Kuchnir en primer lugar felicitaciones y muchas gracias al director de la colección Sebastián Abad siempre estuvo atento a toda la asesoría que necesitó esta edición así como de los títulos anteriores de la colección y el trabajo editorial que estuvo coordinado por Ángela Gancedo y Juan Manuel Bordón en el cuidado tanto del castellano como del francés la transcripción y el cuidado de los textos en francés que estuvieron a cargo de Almudena Javarez Francisco y el diseño que estuvo a cargo de Lucila Schoenfeld quien además es la responsable del diseño y de la maquetación de esta colección desde el primer día así que estamos también reconocidos a la universidad por permitirnos continuar trabajando con ella para lograr también los resultados de la calidad gráfica de la edición y agradezco a los colegas de comunicación y de sistemas que nos permiten sesionar hoy así que sin más los saludo les doy la bienvenida nuevamente y cedo la palabra muchísimas gracias bueno le damos la palabra a Sebastián muchísimas gracias voy a ser bien breve para ir a lo más interesante y divertido que es lo que nos van a contar Ana y Rosario y sobre todo lo de Guillermo el aporte de Guillermo a quien desde ahora mismo le agradezco infinitamente por participar también voy a repetir algo de lo que dijo Teresa pero es de rigor y corresponde y además es lindo quiero agradecer quiero agradecer al equipo de la editorial UNIPE que es un equipo de una implicación institucional y profesional de primer orden están aquí presentes Teresa, Ángela, Juan y colaboradores por supuesto a Rosario y a Ana que hicieron un trabajo muy muy difícil muy complejo y a todos los demás compañeros que colaboraron silenciosamente con este emprendimiento esta colección tiene un nombre raro es el nombre de una cita de Agustín de Hipona en las confesiones me he convertido en una pregunta para mí mismo y se llama así porque es el intento de retomar el concepto de formación lo que los alemanes del 19 llamaban el concepto de Bildung inscrito en una universidad pedagógica pero en la tradición humanística es un intento humanístico de revisar el concepto de formación en el marco de una universidad pedagógica por esa razón el primer volumen de este libro fue una historia institucional de las humanidades que hizo Pablo Uguierna descomunal ya publicada también en Colombia gracias a los oficios de Teresa el segundo volumen fue el mismísimo Agustín de Hipona en el mismísimo libro de Magistro donde el interrogante llega a un nivel de intensidad inolvidable para la tradición occidental y ahora vamos con la enciclopedia teniendo en mente la posibilidad de publicar en mediano plazo a Nietzsche el texto de Nietzsche de las conferencias sobre nuestras instituciones de formación y otros textos más incluso algunos textos sobre la discusión en la esfera pública del entusiasmo en Alemania también una discusión muy muy interesante eso es más o menos la idea de la colección la colección está pensada estrictamente como un aporte del departamento de humanidades a una universidad pedagógica está pensada en esa estrictísima relación y parte en gran medida la selección de los textos la conversación sobre la selección de los textos depende de eso así como también depende de eso el hecho de que esta colección sea bilingüe es fundamental la instancia material del trabajo con la lengua y de la presentación de la lengua como instancia de agilidad para los que estudian conozcan la lengua o no nos pareció muy muy importante incluso el mismo rector insistió en este punto así que convencidísimos y encima con ese apoyo del rector avanzamos es mucho más trabajo lo sabemos y le agradecemos nuevamente a nuestros compañeros del editorial por esa razón dicho esto nuevamente muchísimas gracias estoy muy contento solamente una cita del prologuista que me hizo llegar a Ana Kuchnir una cita en un mail del prologuista dijo que la tapa era exactamente la palabra Ana magnificente efectivamente es hermoso el objeto lo celebro y doy la palabra muchas gracias bueno calculo que me toca hablar a mí voy a empezar a mí en nombre de las traductoras primero quería darles las gracias a quienes se conectaron hoy para compartir la alegría de la publicación de este nuevo volumen gracias por estar aquí cerca pese a la distancia que nos impone el Zoom antes que nada y voy a intentar ser lo más breve posible quería agradecer en nombre de Rosario y mío a quienes nos ayudaron a que nuestro trabajo de traductoras llegara a buen puerto queremos con Rosario agradecer muy especialmente al espacio del taller de traducción que tuvo lugar en UNIP entre 2014 y 2016 coordinado por Sebastián Abad y Esteban Amador con ellos aprendimos en ese y en otros espacios en los que también trabajamos juntos a traducir filosóficamente y o a traducir filosofía que quizás a fin de cuentas sean cosas distintas pero complementarias aprendimos mucho de ellos aprendimos mucho con ellos y también con las y los colegas traductores que nos acompañaron en ese taller y que éramos un grupo algo grande no voy a poder nombrarlos uno a uno pero están están en nuestro corazón nos gustaría con Rosario también agradecer a Vera a Vera Baxman que se sumó en un momento posterior al taller y que nos prestó una ayuda invaluable desde su experiencia como traductora del francés gracias Vera por tus ganas de enseñar en cada mail en cada encuentro por supuesto no queremos dejar de agradecer a María Teresa de Mesa la directora de la editorial que confió en el proyecto y en ese sentido agradecer especialmente a Ángela y Juan Manuel Ángela Gansé y Juan Manuel Bordón los editores que trabajaron codo a codo junto a nosotras para llegar a lo que hoy es este ebook y bueno esperamos que pronto sea también un libro en papel gracias Ángela y Juan Manuel por la seriedad con la que encargaron el trabajo el detalle de sus lecturas de sus comentarios gracias por su paciencia ante cada pedido pequeño o enorme que les hacíamos con Rosario por último pero no menos importante queremos agradecer al profesor Guillermo Ranea de la Universidad de Itela que hay que decirlo aceptó formar parte de esta presentación cuando solo le mandamos un pdf de la tapa del libro así que gracias Guillermo por confiar en Uniper por confiar en nosotras casi ciegamente podríamos decir bueno y con Rosario sabemos que vamos a estar de por vida en deuda con el profesor Robert Morris de la Universidad de Chicago siempre confía en nosotras como traductora como traductoras siempre lo hayamos bien dispuesto para conversar sobre dudas de traducción y finalmente ofreció a la Uniper y a este volumen en particular un hermoso prefacio dejo a Rosario y después vuelvo en esta conversación entre nosotras dos que empezó en 2014 y ahí sigue buenas tardes estoy muy contenta también y hago propios todos los agradecimientos que acaba de expresar Ana que los mencionó ella pero los pensamos juntas y le agradezco a su vez a ella como compañera de traducción sobre todo como amiga bueno me toca hablar un poco a mí de las tareas que emprendimos juntas en el contexto de ese potente taller de traducción al que nos invitó Sebastián en UNIPE fue Ana la que sugirió en primer lugar la idea de la que nació después este libro y que propuso que trabajáramos juntas el primer gran desafío que tuvimos con Ana por supuesto fue decidir cómo partir con la selección como saben la enciclopedia es una obra de 17 tomos de artículos 10 tomos de láminas llevada adelante a lo largo de 20 años más de 20 años y bueno digamos por donde se la mire una obra monumental y por supuesto que el libro que tenía que resultar de esta selección que estábamos pensando era por si hiciera falta aclararlo infinitamente e incomparablemente menor entonces bueno para empezar con la selección teníamos un eje o una serie de preguntas con las que nos íbamos a aproximar a la enciclopedia y que tenían que ver con el trabajo de ese taller de traducción y la inscripción institucional de ese taller de traducción y esas preguntas eran cuáles eran los tópicos centrales que marcan la reflexión de los enciclopedistas sobre la educación qué concepciones sobre el sujeto y los procesos involucrados en el aprendizaje y en la enseñanza se podían rastrear cómo esas concepciones se vinculan con los desarrollos de la filosofía y la ciencia de la época cuáles eran las discusiones en torno de las instituciones de formación además de estas preguntas contábamos por supuesto con la guía de numerosos estudios que se adentraron en la enciclopedia desde Robert Dunpton a Robert Morrissey que terminó escribiendo el prólogo y de la mano de esos estudios íbamos advertidas de que como pasa con otros temas que uno puede ir a buscar en la enciclopedia no es una obra que ofrezca una visión única sobre los temas referidos a la educación sino que al contrario es una obra por un lado polifónica basta ver la cantidad de colaboradores letrados que intervenían en la escritura y en la edición de la enciclopedia y por otro una obra en la que ideas que muestran una continuidad con las instituciones clásicas conviven con otras ideas que marcan claras rupturas y que introducen novedades que incluso por supuesto ponían en jaque ciertos ordenadores del antiguo régimen y que hacían que la enciclopedia fuera considerada un libro peligroso entonces lo que sabíamos es que estaba esta convivencia de estas ideas visiones en continuidad y ruptura nosotras queríamos que esta breve selección centrada en el aspecto educativo del proyecto reflejara esa polifonía que de hecho no solo es la presencia de muchas voces sino de voces en abierta discusión y queríamos que mostrar esa convivencia de visiones en continuidad y ruptura así mientras en una de las entradas que incluimos la que corresponde al término colegio donde Alambert critica ferozmente la educación francesa a mano de los jesuitas convive con otra entrada que incluimos que es la que corresponde justamente al término educación que los enciclopedistas confían precisamente a un jesuita entonces nuestra operación en este punto fue seleccionar y poner una junto a otra estas entradas para mostrar esa discusión sabíamos también que para evadir la censura algunas de las ideas más novedosas y peligrosas no estaban en su momento no estaban enunciadas necesariamente en los artículos o las entradas esperables sino que estaban escondidas en entradas de términos aparentemente inofensivos por eso es que se ha dicho que los enciclopedistas contrabandeaban sus ideas bueno nosotras con Ana a través de las notas intentamos reponer de algún modo ese juego de remisiones internas que los enciclopedistas proponían a los lectores porque de hecho un elemento crucial en relación con la educación y la transmisión de ideas y hábitos que está presente en el proyecto de Liderot y Talambert se encuentra no en una o en otra entrada sino en la forma de concebir al libro y los usos que los enciclopedistas imaginan en el sujeto lector aprendiz que supone y la experiencia de lectura que propicia esto es algo que señala Darnton el tema de que la disposición de los textos las ilustraciones las remisiones internas estimulaban a los lectores a buscar el significado entre líneas a leer dobles sentidos practicar articulaciones entre las ideas en pocas palabras alentaban al uso de la razón invitaban a pensar bueno como decía con Ana buscamos atrás de la selección y la disposición del material que incluye no solo textos sino una imagen del frontispicio y una reproducción del sistema figurado de los conocimientos y a través de la anotación intentamos demostrar un poco ese juego de remisiones internas bueno también nos parecía fundamental que la selección pudiera dar cuenta del carácter polemizante de la escritura sobre estos temas educativos algo que queríamos que las lectoras y lectores pudieran percibir en nuestra selección era que la obra de la enciclopedia es hija de su tiempo no surge de la nada queríamos marcar eso y entonces que las entradas no solo se escriben en pos de ciertas ideas sobre la educación sino en contra de otros proyectos y ahí surgió la idea de armar un apéndice de incluir en el libro pequeños fragmentos del cotexto de la enciclopedia entonces lo que hicimos fue seleccionar la entrada correspondiente al término educación en dos diccionarios que por distintos motivos son importantes para entender el proyecto de Diderot uno es la la enciclopedia de Chambers que está vinculada a la génesis de la enciclopedia en tanto el primer proyecto era partida de la idea de traducir al francés ese diccionario inglés y la segunda entrada que incluimos es la que corresponde al diccionario rival de los enciclopedistas el diccionario de Trevoux de los jesuitas con quien los enciclopedistas polemizaban abiertamente en periódicos prospectos y cartas por último queríamos que la selección reflejara que si es imposible pensar en un proyecto como la enciclopedia sin tener en cuenta ese aspecto polifónico y la gran cantidad de colaboradores letrados trabajadores de toda la cadena del libro agentes impresores libreros que intervinieron a lo largo de tantos años igualmente imposible es imaginar que llegara a Puerto un proyecto de tales dimensiones con la cantidad de trabas vueltas y censuras que tuvo sin la visión la tenacidad y la perseverancia de un Diderot que escribe hace y piensa con plena conciencia de la posteridad que es su interlocutora final y que hoy somos nosotras nosotros esa voz está en nuestra selección en el prospecto que Diderot escribe cuando todavía no se imaginaba que iban a pasar 20 años hasta imprimir el último volumen bueno y sin duda el prólogo del profesor Morrissey nos reveló a posteriori más de lo que nuestra selección decía sin que nosotras llegáramos a tener la distancia suficiente para verlo y creemos que de algún modo esta selección quizás no refleja tanto ese aspecto que se escucha cuando alguien refiere a un saber como enciclopédico donde suena lo acumulativo porque claramente es una selección muy breve pero sí este otro aspecto del proyecto que tiene que ver con lo de diccionario razonado y que tiene que ver con ofrecer de algún modo no sólo algunas de las discusiones de los enciclopedistas sobre la educación sino ofrecer algo que fuera de algún modo o ofreciera la experiencia de lectura que la enciclopedia proponía que creemos que tiene que ver también con esa gran fe en el libro como un dispositivo para pensar y transmitir ideas y que es también parte fundamental del proyecto educativo de los enciclopedistas así que bueno eso sería un poco para contarles sobre esta tarea de selección Ana va a hablar un poco de la traducción bueno simplemente no queremos extendernos mucho más pero Rosario se refirió recién como ella decía al proceso de selección y nos gustaría agregar unas palabras en lo relativo al proceso de traducción y anotación del volumen lo que más nos importaba señalar es que este volumen como otros de la misma colección son libros que se realizaron como ya dijimos y como también señalaron Sebastián Teresa y Juan en el marco de un taller de traducción de la Universidad Pedagógica Nacional en ese sentido la traducción fue concebida y realizada no como un trabajo que dos traductoras independientes hacen para una editorial sino en un determinado marco institucional el de la UNIPE estábamos en ese sentido traduciendo clásicos de la filosofía para una universidad pedagógica ¿quién nos va a leer? ¿de qué modo queremos organizar el volumen traducirlo y pensar las notas a pie de página? ¿para qué lector o lectora? esos interrogantes estuvieron muy presentes a lo largo del proceso de traducción y anotación buscamos armar un volumen que resultara atractivo y útil en primer lugar para las y los docentes en formación las y los estudiantes de UNIPE un volumen entonces que permitiera a esos estudiantes volverse reflexivamente sobre su propia práctica un docente estudiante que quizás buscara en otro momento dar sus primeros pasos como investigador en esta universidad o en alguna otra específicamente el proceso de anotación del volumen a Rosario y a mí simplemente nos gustaría señalar que buscamos pensar muchas de las notas al pie las que no son notas con datos de edición por supuesto como un género particular de escritura por un lado como el fruto de una pequeña investigación en torno a un tema pero lo que es más importante pensar la nota al pie como una puerta a un mundo las notas al pie como invitaciones a los lectores al pensamiento al descubriendo de todo lo que puede estar oculto detrás de un nombre una cita o un concepto las notas al pie no clausurando sentidos sino por el contrario mostrando algunos problemas históricos filosóficos para que el lector o la lectora interesada pueda si quiere abrirse paso en esa senda nueva que le estamos proponiendo pero que en verdad propone el texto mismo y nosotras una vez más oficiamos como simples mediadoras traductor mediador debería decir más que traductor traidor modificando un poco un antiguo dicho como señalaba Sebastián al comienzo este texto forma parte de una colección que tiene como su pregunta central el interrogante ¿quién soy? ¿quién soy yo para mí mismo? y ¿de qué modo responden ese interrogante? en general las humanidades desde un lugar muy modesto Rosario y yo como traductoras y seguramente por suerte desde un lugar menos modesto quienes fueron los actores principales de ese periodo histórico en el que surge la enciclopedia de Hiro y D'Alembert se busca con este volumen aportar algunos indicios de respuesta a la pregunta ¿quién es el hombre para sí mismo? tal como esa respuesta se dio en la Francia del siglo XVIII como señala el profesor Robert Morrissey en su prefacio la enciclopedia forma parte de ese giro epistemológico que pone al hombre en el centro la frase de Diderot que cita a Morrissey en el prefacio es por cierto demoledora la presencia del hombre vuelve interesante la existencia de los seres ahora bien ese hombre que está en el centro ¿quién es? ¿cómo llega a ser quien es? ¿quién lo educa y cómo? ¿en qué materia se lo educa? ¿hasta dónde es capaz de aprender? ¿puede aprender solo o necesita un maestro? ¿puede aprender solo o necesita compañeros en ese proceso de aprendizaje? ¿por qué antiguos modos de educarse ya no tienen más sentido? ¿por qué antiguos modos de pensar la ciencia han caído en desuso? ¿cómo se investiga ahora? ¿sobre qué se investiga? ¿para qué se investiga? creemos que las y los lectores encontrarán el volumen que hoy presentamos algunas respuestas posibles a estas preguntas interrogantes propios de los enciclopedistas pero también todavía muy nuestros muchas gracias muchísimas gracias a Ana y Rosario otra vez por su presentación y bueno ahora los dejamos con con profesor Guillermo Ranea para su comentario está silenciado ahí lucho con las con las bandas rojas de cámaras y bueno no puedo dejar de agradecer no quiero y no conozco el dodebo por suerte por una cuestión de formación familiar pero quiero agradecerles la invitación es cierto Ana que dije que sí como una apuesta yo creo que la vida es una apuesta y normalmente pierdo pero en este caso no gané la verdad que apostarle a un número cuando ya salió es bastante tonto pero esa referencia personal que acaba de hacer me cuesta tutear supongo por la edad creo que que acabas de hacer me permite iniciar con una referencia también personal en el momento en que recibí la invitación a presentar este libro yo estaba y estoy desde hace unos meses luchando con una traducción de un epistolario en lengua francesa de finales del siglo XVII de unos textos que yo transcribí hace muchos años y que creía que los entendía hasta que intenté pasarlos al castellano y fundamentalmente uno de los que escribe no era francés de nacimiento lo cual hacía muy y con giros que me obligaron a a convivir con el diccionario de la Academia de la Academia francés etcétera etcétera y con de manera tal que para mí fue una no me fue difícil decir que decir que sí y aceptarlo porque me sentí este casi alentado en algún momento preguntarles por cómo traducir alguna palabra en particular me ayudó mucho cómo traducen que no sé cómo traducirlo entre los distintos usos que tienen estas personas pero el otro de los corresponsales otra persona es una epistolera que va entre 1692 y 1707 es un ingeniero inventor y habla de máquinas y yo desde hace unos 25 años cuando me alejé de la enseñanza de la filosofía en departamentos de filosofía estoy trabajando siempre con gente que utiliza aparatos ingenieros y arquitectos y de allí mi interés por el tema porque es bastante difícil o fue muy difícil en el siglo XX reconocer que las máquinas podían tener algún tipo de relación con la vida social cultural que no fuera negativa el epígrafe que utiliza en un libro Bruno Latour en Aramis de Sianz es muy elocuente en eso es un diálogo entre él y otra persona que le reprocha que haya puesto amor a las técnicas como alguien puede amar los aparatos las técnicas el texto y el proyecto de la enciclopedia y lo que ustedes han presentado no necesita presentación en realidad es como la verdad para algunos pensadores de la segunda mitad del siglo XVII se señalan a sí mismos por eso no voy a cometer la irreverencia de hablar del contenido del texto que se lo dejo a los lectores que lo tienen que aprovechar pero quisiera brevemente mostrarles que el texto tiene una actualidad y una utilidad que va mucho más allá de lo que ustedes puedan imaginar que se inscribe dentro de una corriente de problemas que aún en el día de hoy tienen mucho que hacer y mucho que decir y desgraciadamente nadie frecuenta en exceso el mundo de la especialmente quienes se dedican a la historia de la ciencia y de la tecnología no se profundiza demasiado el mundo del siglo XVIII se lo considera como un siglo de transición entre las grandezas científicas del XVII y las novedades del siglo XIX pensando que la parte técnica las máquinas los aparatos no tienen ninguna importancia en la vida del conocimiento ni de la enseñanza ese es un prejuicio siquiera usted es teorizante que se ha dado mucho en el siglo XX especialmente entre escritores y escritoras dedicadas a cuestiones de historia de la ingeniería de la arquitectura y en general de todo tipo de artefactos me gustaría hacer referencia sin embargo debido a algún pedido que subliminalmente apareció en un mail creo no sé si de Ana o de Rosario y se podría hacer alguna referencia a Bacon así como lo cual hizo que me pusiera un poco nervioso porque no es muy sencillo hacerlo yo quisiera en este momento señalar tres puntos para que vean el interés que tiene este libro y que puede tenerlo para quien lo lea esta posibilidad de permitir que gente que no lee francés que se ha transformado desgraciadamente en una especie de lengua muerta pero que era la lengua de la gente que se dedicaba a las ideas cuando yo era jovencito y estudiaba estas cosas no el inglés el inglés llegó vía Miami muy tardíamente después pero el mundo y de hecho mi biblioteca como buen hombre de 71 años está lleno de libros en francés y me siento mucho más cómodo en esa lengua que con el inglés e incluso con el alemán que fue la lengua que destruyó el inglés y el francés en mi cerebro que entró como un virus neurológico que destruyó la posibilidad de pronunciar bien esos idiomas el primer punto que me gustaría señalar es el problema de las enciclopedias que novedad o que particularidad tiene esta enciclopedia que presentan Diderot y D'Alembert en realidad la palabra enciclopedia arrastraba desde su concepción o de su origen un cierto desprecio por parte de las personas o por lo menos un juicio peyorativo ustedes saben que la palabra enciclopedia o la idea de la enciclopedia es una idea romana y la gente que se ha dedicado o especializado en estos temas de cuestiones de enseñanza de pedagogía de enseñanza y del desarrollo de la técnica en el mundo griego por ejemplo pienso en Friedman Künner Friedman Künner por ejemplo o el norteamericano William William Stahl que escribe en el año 1962 publica un libro sobre la ciencia romana consideran a la enciclopedia la responsable del hecho de que el occidente latino el remanente lo que queda del imperio romano de occidente haya perdido contacto con los originales y de allí en realidad que además de las cuestiones económicas políticas geográficas etcétera el problema era que creían que el conocimiento debido a la forma en que habían sido educados creían que el conocimiento venía a través de enciclopedias y no se ocupaban de los autores pues no existían ya esos textos para que si total tenemos un resumen tipo como puede haber en algunos en algunos sitios de internet y de allí la sorpresa al ver que los musulmanes leían a Ptolomeo y tenían a Aristóteles y no párrafos como los que pudo haber reproducido Isidoro de Sevilla o Pliny eso es un punto sumamente interesante porque la enciclopedia como tal como aparece como un manual para que gente que no quiere estudiar haga alarde de conocimientos de conocimientos generales lo que se llama lo llamaban los romanos la utilitas yubandi es decir para disfrutar de la conversación aparecer como una persona educada pero sin profundizar demasiado es más se dan situaciones de astrónomos de gran importancia cuya obra la gastronomía está perdida pero no al texto de divulgación en Roma es decir están muy ligadas a la manera en que la enciclopedia está muy ligada desde su origen a la manera de transmitirse el conocimiento las instituciones griegas que pasan a Roma a los romanos eran incomprensibles para los romanos y además no podían concebir que detrás de esas instituciones y de los nombres de los pensadores hubiera habido gente que realmente pensara es decir creían que la ciencia estaba hecha que era lo que traían los griegos que contrataban como esclavos para que educaran a sus hijos y por eso empezaron a escribir enciclopedias que era lo que usaban para la enseñanza estas pobres personas que para poder sobrevivir luego de la invasión romana lo mejor que les podía pasar era transformarse en esclavos y enseñar a alguna familia patricia en algún sitio de la Italia esto es fue un es un origen bastante descorazonador si lo conectamos con la enciclopedia pero requiere y nos obliga a tratar de entender que fue lo que pasó en el medio como esa herramienta como la historia natural de Plinio o incluso según William Stahl el libro de Vitruvio que lo considera como una enciclopedia que de allí que hable de cosas tan diversas y muchas veces sin entenderlas como cuando habla de astronomía como una obra así dedicada a la enseñanza de las artes liberales se transforma en el siglo XVIII como se llega a esa transformación en el siglo XVIII en una obra que sirve para la educación del artesano fundamentalmente esa anécdota que cuenta Condorcet en el elogio de un arquitecto de ese chiquito que leyendo viendo las imágenes viendo un grabado de uno de los volúmenes de la enciclopedia es capaz de construir el aparatito que está viendo un reloj con mucha paciencia es una muestra de que a pesar de la diferencia entre el mundo romano y comienzo de la edad media y el mundo del siglo XVIII algo en común queda que es que la enciclopedia tiene una finalidad pedagógica lo que cambia es quién es el destinatario de esa finalidad en ese punto sigue teniendo vigente los estudios que fueron muy importantes por su originalidad que a partir de 1962 ha llevado a cabo el profesor italiano Paolo Rossi que es una fuente inagotable y una autoridad en estos temas debido a que él fue el primero en un libro publicado en Italia y traducido en el año 70 en Barcelona en la editorial Labor con el título de los filósofos y las máquinas muestra que existe una literatura escrita por artesanos ya en el siglo XVI a lo cual habría que agregar que investigaciones posteriores fundamentalmente en el ámbito de la bibliotecología muestra que hay manuscritos que recién ahora se están clasificando en depósitos universitarios alemanes de textos escritos en alemán que eran manuscritos que estaban ligados a la enseñanza dentro de los talleres es decir que el artesano no solamente se educaba con la vista y con el ejemplo y haciendo que hace y deshace el maestro se hace sino que ya leía o por lo menos estaba obligado el maestro a tener esa capacidad por lo menos desde el siglo XIV esto para mí fue siempre muy sorprendente descubrirlo porque como tengo formación de filósofo no me enseñaron que era interesante el mundo de los bibliotecarios entienden que eso estaba era y sin embargo son ellos los que han descubierto este tipo de cosas Pablo Rossi saca la luz y en este punto hay que reconocer su originalidad aunque él no conozca y no tiene por qué hablo conocido todo ese origen esos textos más anteriores textos que en el siglo XVI muestran escritos por artesanos como Bernard de Palissy por ejemplo o Norman el primero que genera un estudio sobre la aguja magnética que trata de mostrar la superioridad del conocimiento técnico frente al conocimiento liberal o erudito de las universidades en ese sentido es útil recordar o ver que hay historiadores de la ciencia especialmente marxistas como Stephen Mason que señalan que desde el mundo griego hasta el siglo por lo menos Newton que es una figura muy importante para la enciclopedia aunque no lo parezca por lo que dice la enciclopedia hubo como dos corrientes de conocimientos paralelos que no se tocaron que no se respetaban demasiado que eran los eruditos por un lado y los la gente de las universidades o los que seguían los estudios de artes liberales o y por el otro lado el mundo de los artesanos pero el mundo de los artesanos tiene su literatura muy vieja el texto de Herón de Alejandría y el texto de Vitruvio muestran que las máquinas tenían ya un atractivo como para que alguien pusiera en palabras lo que allí estaba ocurriendo de manera tal que lo que vemos en la enciclopedia del siglo XVIII es el resultado del éxito por decir así que tienen estos técnicos en el siglo XVI fundamentalmente italianos y franceses a Italia le vemos mucho más de lo que muchas personas reconocen mucho más allá que las pastas y el buen vino científica y culturalmente porque es allí donde se produce y también en el ámbito francés ese tipo de rebelión en cuanto a tipo de conocimiento un ejemplo muy temprano de esto fue la rebeldía de Leonardo da Vinci cuando sostiene que de todas las artesanías que él practicaba la escultura y la pintura podían ser puestas en el mismo plano de las artes liberales debido a que ahí había un saber de hecho se basa mucho en Santo Tomás de Aquino para justificarlo pero de todos modos el éxito que él tiene aunque deja todo el resto de las artesanías en el mundo en el otro mundo muestra que allá había incipientemente desde muy temprano en el mundo de la lengua italiana una intención de mostrar que esos saberes eran superiores en términos de en términos de conocimiento y de efectividad y de utilidad que los de los universitarios entre los cuales nos contamos nosotros o sea que eso no hay que hablar mucho tampoco de esto para que no no decirlo en voz baja que nadie se entere lo interesante es que los textos estos textos estaban acompañados de imágenes es decir hay una literatura escrita en el siglo XVI con el nombre de teatro de máquinas que utiliza una expresión esa palabra teatro que es una expresión que en realidad estaba mucho más ligada con la literatura en términos morales el teatro de la vida humana reemplazado siempre dentro de este contexto de la defensa de la superioridad del trabajo del conocimiento técnico reemplazado por un teatro de máquinas pero esas máquinas sucede con esos textos que son admirables que la imagen está más que nada hecha con la finalidad de admirar de crear una admiración en el lector y por eso no hay una gran importancia no tiene gran importancia si la máquina es factible o no mucha gente le critica a Leonardo que dibujó y diseñó máquinas que nadie que sabía que no funcionaban y que no podían funcionar y que por eso no se lo puede tomar un ingeniero pero quienes dicen eso desconocen el papel que la maquinaria tiene de asombro y de de algo fascinante y de maravilloso para las personas es decir y algo que se traduce como ustedes bien saben en técnicas de creación de jardines con autómatas con brutas de las cuales el propio Descartes habla con mucho detalle especialmente en su juventud quien retoma toda esta literatura que la conoce con todos que conoce tanto el mundo romano de las enciclopedias como el mundo de estos de estos de estos técnicos y adopta el papel de la voz que los va a defender y los va a hacer públicos es Francis Bacon de allí que de esta forma trato de solucionar el compromiso al cual me pusieron y decir bueno nos gustaría que hablar un poco de Bacon particularmente el problema con Francis Bacon en este punto es que para poder entender cómo influye Bacon sobre la enciclopedia tenemos que prestar mucha más atención a esta cuestión técnica que a las cuestiones filosóficas metodológicas que lo hacen tan interesante para los filósofos es decir todos sabemos que Bacon propone una reforma metodológica que implica en cierta manera una crítica bastante radical de Aristóteles por el supuesto apresuramiento en la aceptación de la inducción con un acto de visión y ya está el universal en nuestra mente lo veo a Calias y me parece y veo también simultáneamente al ser humano pero hay otro aspecto de Bacon que es el del pensador social por decir así y que está presente en obras como en textos como la Nueva Atlántica hay una cierta tensión en lo que se llama la recepción de Bacon en el siglo XVII y XVIII que muestra que le resultó muy difícil a las personas que lo leían y que eran muchísimos que tuvo una gran influencia no quedó persona que haya tenido relevancia histórica que no haya sufrido la influencia de Bacon pero les resulta muy difícil a todas estas personas establecer cierta conexión entre el Bacon metodólogo y filósofo de las formas y el Bacon de la Nueva Atlántida y de la descripción de la Casa de Salomón como primer ejemplo de división de división del trabajo en ese caso de división del trabajo científico artesanal esta visión de Bacon de segunda la de la de la persona dedicada fundamentalmente a la a la muestra del impacto social y que puede tener para el el organizar las técnicas y aceptar que esos conocimientos tienen mucha más validez y más importancia que el mundo de las teorías recuerden que Bacon dice lo único que vale la pena recordar del pasado es lo que el conocimiento de los artesanos el único conocimiento que vale la pena tenerlo en la memoria porque el resto son palabras que no tienen demasiada importancia pero el momento histórico en el cual este Bacon es recibido de esa manera es en el interregno inglés es decir en el momento de ese episodio republicano inglés que está encarnado por la rebelión de Cromwell y la decapitación de Carlos I etcétera es allí donde aparecen pedagogos como Comenio como Jan Komensky que influyen muchísimo utilizando ese antecedente de Iconiano para convencer a ciertos sectores no monárquicos o leve o tibiamente monárquicos de Inglaterra del papel que juega que debe jugar el conocimiento que toda persona dentro de la humanidad pueda aportar con su especialidad y allí que Comenio influye mucho sobre un círculo conocido como el círculo de Hartley en esa Inglaterra puritana para la creación de una enciclopedia en la cual esté registrado sin diferencia de rangos todo el conocimiento posible que el ser humano haya obtenido que va desde el que puede tener un zapatero remendón hasta un teólogo esta idea es decir la enciclopedia sigue teniendo el carácter de un libro de allí la importancia que tiene para nosotros como gente de libros pero además tiene una importancia si tiene usted social y para para Comenio para Comensky y para Hartley también religiosa es un planteamiento de nivelación de las jerarquías humanas que impiden la creación de iglesias o de estamentos por encima del pueblo es decir un movimiento muy latitudinario muy avanzada y muy mal visto por los sectores de la high church inglesa el bacon que influye sobre la enciclopedia es este bacon del interregno puritano si lo que le interesa fundamentalmente cuando uno lee la enciclopedia lo que les interesa es este rol de recuperador de las artesanías de los conocimientos esa necesidad que cuenta de Hideroda cuando dice debo actuar como Sócrates permitiendo ayudando a la gente que a través de un parto como la madre me diga cómo es que hace las cosas así lo podemos poner en palabras ¿por qué digo esto? porque si ustedes leen el artículo de inducción de la enciclopedia no lo menciona de Bacon que es algo que sería muy difícil hacer en el día de hoy si uno tiene que dar un curso de ese tipo de temas y decir y hablar de inducción y si es de Beko no voy a hablar no tiene sentido no olviden también que la enciclopedia no lo menciona Galileo en ningún momento a pesar de que Galileo es uno de los defensores de esa tradición italiana que lo dice bien claramente yo aprendí mucho más en el Arsenal de Venecia que en la universidad de hecho no tenía título universitario es una vergüenza para todos nosotros Galileo no tenía título universitario no había terminado su carrera pero bueno tampoco esto que no trascienda tampoco es decir yo aprendí mucho más en los astilleros en el lugar donde se construyen los barcos y sin embargo la enciclopedia no lo nombra es decir la enciclopedia tiene una función pedagógica está ligada básicamente a cuestiones técnicas Marx tiene razón cuando dice por vez primera ahí aparecen los Lemetier porque lo asociaba como la palabra con una etimología un poco extrañamente con misterio es decir se termina con el misterio de los artesanos que no quieren decir sus secretos y a partir de ahora todo se transformará en público las láminas y las descripciones están hechas y lo dice perfectamente el prospecto que ustedes han traducido están hechas con función para que la gente pueda construir el aparato si quiere en su casa es algo impensable para nosotros en el día de hoy porque utilizamos aparatos que no se pueden construir por más bueno sabemos cómo funcionan interiormente especialmente este que estamos utilizando en este caso una última cosa pues yo prometí hablar 10 minutos pero ya habrán visto que mi apellido no es exactamente nórdico mi padre era andaluz de manera tal que tengo cierta verborragia genética que debo reprimir en este momento ¿por qué les dije al comienzo que el libro que ustedes han editado tiene una importancia muy grande este tema tiene importancia muy grande en 1931 a comienzo de julio de 1931 se reunió el segundo congreso mundial de historia de la ciencia y de la técnica en Londres no parece tener mucho que ver con la enciclopedia pero sí con los efectos de la que pudo no tener la enciclopedia debido a las críticas que ustedes han señalado en el texto muy acertadamente aunque daba las ganas de seguir de que hubiera más textos sobre eso con lo que las memorias de Tragú dicen acerca de la y toda esa crítica que me hizo recordar a un jurado de mi tesis doctoral yo hice mi tesis doctoral sobre la mecánica de Galileo y un jurado que era un sacerdote quería rechazarme la tesis porque decía que yo utilicé es la tesis que usaba mucho la palabra tornillo y la palabra tornillo no es una palabra filosófica lo cual tenía razón disciplinariamente pero ¿qué quiere que haga si Galileo utiliza la palabra tornillo? ¿qué pasó en julio de 1931 en ese congreso? por vez primera un grupo de una comitiva salió de la Unión Soviética hacia el resto del mundo después de la Revolución de Octubre es decir la primera visita al mundo europeo que hace una comitiva oficial de la Unión Soviética es un congreso de historia de la ciencia y de la técnica en ese congreso bueno los organizadores inicialmente no quisieron aceptar la presencia de estas personas luego las aceptaron de manera tal que los rusos tuvieron que hacer una traducción muy acelerada y muy curiosa que ustedes jamás hubieran aprobado al inglés de esos textos y le dieron como espacio para que presentaran sus trabajos el sábado a la mañana lo cual cualquiera sabe que si a uno le dicen vale usted va a hablar expone el sábado a las 9 de la mañana algo le están diciendo acerca de de su de cuánto está molestando una de las personas que se presentó allí era un físico relativista ruso de apellido que tenía un apellido alemán pero sé que no se pronuncia en ruso pero no era como se llamaba Boris Gessen creo que en Rusia es algo así como Gessen pero yo no no sé ruso y no quiero cometer un error por respeto a las lenguas el texto tenía un título curioso se llamaba las raíces económicas de los principios de Newton es decir es el primer texto aunque pareja extraño en el cual alguien trata de mostrar que el contenido de un texto de mecánica solamente es comprensible si uno comprende cómo funcionaba la sociedad en la cual se originó ese texto armó un gran escándalo creó bueno de hecho un un oficial de la KGB que estaba a cargo del control de los de los de los miembros de la comitiva que eran miembros del partido comunista cuenta después que el presidente del congreso usó una un lo que llaman las vacas sin cerro para ponerse en el oído para que pararan de hablar cosas que tendría que hacer para que yo termine de hablar ahora cuando uno lee ese texto que armó tanto escándalo con el cual el autor lo que quería mostrar era que si Stalin había prohibido la teoría de la relatividad porque era pequeño burguesa también tenía que prohibir la física clásica porque Newton provenía su física los problemas de masa etcétera provenían de las necesidades de la navegación y del comercio de la Inglaterra de la segunda mitad del siglo XVII se crea todo burguesa por supuesto de Gessen no se sabe dónde murió ni cuándo es un desaparecido porque se atrevió a hacer esas cosas pero en el contenido encontramos una lista de temas que hay que desarrollar para poder entender la ciencia moderna y es la agenda de la enciclopedia es decir balística tenemos que saber esto tenemos que saber eso todo eso que Diderot y D'Alembert entendieron que debía ser lo más importante para que el género humano se reformara a través de la razón y a través de una razón que no es la razón de la matemática ni la razón de la dialéctica filosófica sino de la razón de las máquinas está presente en la enciclopedia en la enciclopedia francés en la enciclopedia de Diderot y D'Alembert y está presente en la agenda de lo que es a partir de 1931 debido a la influencia que tuvo este texto sobre John Bernal que escribe la primera historia social de la ciencia en el mundo de la historia de la ciencia es decir los efectos pedagógicos y los efectos políticos y los efectos intelectuales de la enciclopedia viven en nuestros días sin que lo supiéramos sin que nosotros lo supiéramos y en ese punto la enciclopedia o sin que nosotros lo podamos advertir en ese sentido la enciclopedia francesa es víctima de su propia su propia estrategia es decir aparecen cosas como ustedes dijeron están ocultas en otras porque por una cuestión de estrategia entonces ella misma tiene en el día de hoy una vida muy similar porque nadie puede pensar que hay una relación entre ese proyecto de Boris Gessen y lo que es la historia social de la ciencia y la técnica que tiene tanto auge aún en el día de hoy y ese proyecto de los ingenieros y técnicos que se negaron a aceptar que la teoría es anterior a la práctica es decir hay allí toda una crítica a lo que fue el siglo XX en concepción de la ciencia y la técnica que merece la pena de manera tal que ustedes han hecho un trabajo magnífico de traducción a mí me ha ayudado muchísimo yo he estado con un lapicito viendo cómo traducen las palabras pero por favor no me pasen sus honorarios por esto especialmente algunas que me llamaron mucho la atención que me ayudaron pero han hecho algo que va más allá de eso es un texto que puede abrir caminos a otras personas que se dedican a cosas a temas que tal vez no estén tan ligados a los que ustedes han pensado y lo último la educación es el hilo conductor que va desde las enciclopeias romanas hasta el día de hoy no hay forma de ver las enciclopedias de otra manera y esta encaja perfectamente en el lugar donde ha sido editado muchas felicitaciones a las dos a toda la organización de la universidad que permite que este tipo de trabajo se haga me parece magnífico que se esté estimulando a gente joven a que se meta en temas que no tienen a primera vista priva faquing no tienen visibilidad pública masiva es decir que no va a recibir demasiados pulgares hacia arriba en esta cultura de nerones que nos hemos convertido entre pulgares arriba y pulgares abajo que no me interesa mucho vivir demasiado en ello bueno gracias por la invitación y ahora si silencio el micrófono gracias bueno muchísimas gracias Guillermo la verdad que espectacular la intervención la idea ahora es que pudiéramos abrir una ronda de preguntas yo creo que como tampoco somos tantísimos puede cada uno ir haciendo la pregunta que quiera desilenciando su micrófono aprovecho mientras tanto en los agradecimientos cuando hablaron de la tapa se nos pasó a agradecerle a Glenn Rowe un profesor de la universidad de la sorbona que fue el que nos ayudó a conseguir a través del arte fel enciclopedia project justamente las imágenes de tapa alguien quiere hacer una pregunta yo ya dejo yo no quiero presionar a nadie no es mi estilo pero de paso aprovecho para saludar a dos personas que se incorporaron recién esta sería la presión Mario Caimi que es un especialista en la filosofía moderna y que seguramente tomó nota de todas las puntualizaciones del profesor Ranea respecto de la lucha de los técnicos versus los humanistas y también otro profesor que es también profesor de universidad que llegó un poquito más tarde Pablo Uvierna que es el autor del primer libro de esta colección la historia institucional de las humanidades lo quería presentar porque me parece que tendrían bastantes cosas para decir y si tienen ganas de decirla sería buenísimo para seguir alimentando esta conversación que ya arrancó extraordinariamente bien yo me atrevo a saludar a Mario que hace mucho que no te veía Mario como te va recién veo que estás perdón es algo muy personal son más de 20 años que no te veía una cosa así me alegro si nadie quiere yo tengo una duda Pablo Pablo primero por favor bueno como se dice en latín no me voy a hacer el chanchorrengo si me permiten el latinajo bueno la verdad que es un libro realmente maravilloso para mí es un honor ser parte de esta colección que fue tan interesantemente pensada pocas cosas para decir desde mi trabajo más particular pero me sumaba algo que había dicho recién Guillermo Ranea al final sobre el valor pedagógico de las enciclopedias porque eso es algo que también aparece en algún capítulo de ese volumen inicial de esta colección sobre las humanidades su organización institucional y su transmisión y la enciclopedia como un género literario particular del mundo romano de la antigüedad tardía también en el mundo bizantino con discusiones muy muy abiertas hasta el día de hoy sobre la manera en que una enciclopedia transmite o no pedagógicamente esa es algo que a lo que Guillermo Ranea aludía y creo que es una discusión interesantísima porque es una discusión que ha cruzado también la antigüedad tardía y la edad media y específicamente el mundo bizantino que en la enciclopedia encontró el formato un formato clave para la transmisión de textos para la transmisión pedagógica para una forma particular de compendio y que eso pasó también al mundo balcánico y al mundo eslavo y alguna como Coda señalar que algunas de las cuestiones más interesantes que se están haciendo en los últimos tres o cuatro años sobre los formatos pedagógicos en el imperio ruso en Moscú pre siglo XVIII tienen que ver justamente con esa herencia del formato del género enciclopedia desde la tradición bizantina pero específicamente para el XVII de qué manera los formatos occidentales inciden en eso bueno ahí hay una interacción muy interesante que creo que está echando mucha luz sobre el aspecto específicamente pedagógico de un género literario me sumaba esas son las ideas que me generaban algunos de los comentarios de Guillermo Arranía recién y era lo que en principio así puesto al toro con la invitación de Sebastián se me ocurría decir y es tratar de enmarcar el texto que Ana y Rosario hoy nos regalan dentro de una interesante discusión que viene de la antigüedad tardía sobre la enciclopedia como un formato de la transmisión pedagógica digo bueno eso ya está una consulta para Guillermo tal vez para Pablo también tradicionalmente llamémoslo así en el sentido común pero en el sentido común también universitario o sea no en el sentido común que tal vez no está afectado demasiado por el estudio se asocia de manera inmediata el proyecto enciclopédico al enciclopedismo entendido como una acumulación que no tiene ningún principio ni sistemático ni tampoco pedagógico por lo que acaba de decir Guillermo si yo pude entenderlo bien respecto de ese principio pedagógico estaríamos ante exactamente lo contrario ¿cómo se podría explicar? aunque más no sea de manera general este destino inverso que tuvo en relación con su propósito el concepto enciclopedismo ¿hay algunos hitos que lo puedan hacer más visible? ¿no? yo esperaba que Pablo contestara cobardemente pero yo ignoro que es lo que ha ocurrido con esa expresión enciclopedismo pero si es notorio que algunas personas autores que yo conozco bastante bien como el caso de Leibniz sean acusados de un esplecticismo y hayan defendido un proyecto enciclopédico es decir y que lo haya intentado desarrollar que fue parte de su basándose mucho en Heinrich Alstead y en un conocimiento muy profundo de otro tipo de enciclopedias pero esa idea de de mezclar conocimientos o de mezclar corrientes o de mezclar el punto de vista es eso que Leibniz llamaba un irenismo que era una forma que sostenía era la única manera de terminar con las guerras civiles de las guerras religiosas civiles que había que había que atravesaban Europa en el siglo XVII era muy mal visto por las personas más sectarias por decir así como que no defiende una posición clara como que como es posible que alguien diga que los contrincantes se equivocan en lo que niegan pero están de acuerdo en lo que digamos coinciden en lo que afirman si hay una actitud también por lo menos en el siglo XVII que es el periodo más conozco y comienzo del XVIII una actitud de reservas frente a las personas que no están de un lado definidas por decir así y la enciclopedia parece hacer eso pero cuando uno las lee con cuidado de entendimiento como la enciclopedia francesa o la enciclopedia de Alstead o los textos como Troyes de Pansé de Leibniz que es elemental para poder entender esta transición de la enciclopedia a una cuestión técnica uno encuentra que ahí hay cosas muy hechas bien concretas en un punto de vista concreto pero la presentación pareciera que oculta la posición firme de la defensa de una corriente por otro lado las enciclopedias también depende cuál uno elija para verlas pero cuando uno lee yo la frecuentaba cuando era jovencito en la enciclopedia de Spassacalpe que no le iba en saga a la enciclopedia británica ahí había más que mero enciclopedismo yo no aprendía cosas en la enciclopedia británica también estaban firmados los artículos que tenían su línea que no necesariamente coincidía con la de los editores pero ignoro cómo se llega a esa idea enciclopédica también alguien en algún momento yo no recuerdo quién lo criticaba a Borges porque decía que tenía cultura de la enciclopedia británica y a mí siempre se me ocurría preguntarme cuando escuchaba eso me lo contaba Ezequiel de Olaso y cuando me lo contó yo le contesté y si esa era su cultura ¿qué? ¿por qué es malo eso? y es cierto yo no tengo esa respuesta para eso tal vez alguno de ustedes pueda tener esa respuesta de por qué aún las enciclopedias de calidad como la enciclopedia si a nadie se le ocurre pensar que la enciclopedia francesa pueda ser puesto en un texto o el diccionario de arquitectura medieval de Violet Leduc pueda ser utilizado como un texto que tenga contenido teórico que pudiera ayudarnos a pensar mejor las cosas ¿por qué eso? yo lo ignoro pero yo aprendí leyendo por ejemplo el diccionario de Violet Leduc en una sola oración resume libros y libros y libros dice la belleza es la locomotora y ella me dijo de dónde venía venía de San Simón que venía de aquí de allá y está metido en un artículo de un diccionario enciclopédico y entre paréntesis creo que la aclaración debe ir por el lado de qué significa razonado yo debo confesar que me interesó muchísimo la opinión y la aclaración que hacen ustedes Rosario y Ana acerca de qué significa razonado porque siempre me había parecido una palabra superflua como un giro muy francés que podía ser evitado en castellano pero que tiene sentido en la medida que uno no quiere que la enciclopedia se transforme en ese en ese mundo de collage o de zapping o de de conocimiento que es ahí en ese creo que ahí está el secreto hola ¿puedo puedo intervenir o hay alguien en bueno gracias me alegro de poder estar aquí y agradezco las excelentes ponencias hay una ausencia notable que me gustaría hacer notar y que es el diccionario de Zedler que es anterior a la enciclopedia francesa y era en Europa en ese momento algo así como el desideratum de lo que es una enciclopedia todavía existe y se lo puede consultar si me si alguien me habilita a compartir pantalla puedo mostrar la portada ¿puedo ya? ¿se ve? ¿la podrías habilitar Juan Amario? estoy intentándolo pero ah bueno no importa solamente solamente para para mostrar esta cosa ¿no? por favor no perdamos la oportunidad porque es muy interesante nada más pero pero bueno a ver no me parece que no no se puede bueno bueno es lo de menos no nos hagamos problemas el pueblo quiere saber ahí está ¿está ahí? ahí va queriendo perfecto Mario ahora lo vamos a ver me parece ha empezado la función de compartir pantalla no sabemos cuando terminará pero ha empezado no simplemente quería hacer notar ese diccionario tiene 64 tomos y era el era el que verdaderamente se usaba en Europa en 1700 y tantos ahora bueno no recuerdo exacto la fecha pero pero anterior la enciclopedia francesa y tiene todo lo que Roberto decía hace un minuto de enciclopédico 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 sin ningún tipo de carácter razonado aquí está en 1732 ¿llegó? ahí se ve Mario ah bien se ve acá en 1732 como la fecha y tiene sesenta y tantos tomos ¿no? hecho por este aparentemente por el pobre Zedler que debe haber tenido por supuesto un montón de un montón de colaboradores porque es imposible pero sin embargo es una herramienta extraordinaria para saber qué tenían en la cabeza qué conocimientos estaban vigentes en el siglo 18 en ese momento anterior a la publicación de de la enciclopedia francesa dejo de compartir para que se pueda seguir yo solamente quería señalar señalar la ausencia de Zedler en la discusión además para hacerle caso a Sebastián que decía que sería lindo que alguien dijera algo eso era muchas gracias Mario de toda la ciencia y de todas las artes ¿no? también pretencioso el amigo Zedler y sus colaboradores yo tengo una consulta más no quiero no quiero abusar de la hospitalidad del profesor Ranea pero ya que lo tenemos una pregunta más Guillermo me interesó particularmente la distinción que señalaste te tuteo permiso la distinción que señalaste entre los dos Bacons el Bacons de la Nueva Atlántida y el Bacons un metodólogo y el impacto que tuvo uno de los dos en el interregno ¿podrías desarrollar un poquitito más lo que vos considerás de relevante o de inexplicable en esa en esa diferencia de caras de este hombre? no hay mucho para no es responsabilidad de él sino de cómo se lo se lo recibió en la enciclopedia francesa se habla del Baconianismo y también en el siglo XVIII se hablaba del Newtonianismo y cuando uno lee las divulgaciones que se hacían sobre Newton y qué opinaba la gente se encuentra que muy poca gente lo entendía a Newton en el siglo XVIII Madame de Châtelet era una de las pocas personas que podía entender la matemática de la mecánica de la principia matemática de Newton tanto la teoría de las proporciones de la primera edición como las como el uso de las frucciones en la segunda y tercera edición y sin embargo en los salones se hablaba eran todos newtonianos en Francia y o sea no es casual que Voltaire haya hecho que la visión de Bacon que tiene la enciclopedia es la que tiene Voltaire en ese texto no recuerdo ahora bien que es la carta sobre los ingleses no recuerdo bien que el título del texto de Voltaire es decir no les interesa leer el texto ni entenderlo sino que es algo más como algo que está más en el aire que es más como el newtonianismo es que es una algo a la moda que muy poca gente se ocupa de leer de hecho en la traducción la primera traducción francesa del Novum Organum de Bacon es de 1800 es una traducción que se hizo entre 1800 y 1803 y con Newton pasaba igual lo que la gente entendía de Newton era la óptica que son experimentos que cualquiera podía hacer si quería en el salón literario o en el salón de alguna persona es decir no hay que tomar muy en serio la separación que esta gente hace entre entre las ideas de Bacon en términos de exégesis de los textos de Bacon es como lo recibían o como lo con qué expectativa lo recibían estoy usando la teoría de la recepción que es muy vieja pero pero es eso lo que ocurre de todos modos es posible encontrar alguna explicación por el lado del uso de las matemáticas es decir Bacon no acepta demasiado en realidad no acepta y en eso parece ser una exageración aristotélica por decir así que la matemática no es como llevar al extremo algo que Aristóteles con mucha sensatez dice de la matemática de su época que no puede captar el movimiento es algo que la matemática no pudo hacer hasta Leibniz y Newton es captar el movimiento mientras se está cambiando el cambio del movimiento la tasa de cambio del movimiento y eso fue muy importante en la Francia del siglo XVII del siglo XVIII otra cosa que esto tiene que ver con la siempre acertada intervención de Mario cuyas traducciones de Kant siguen siendo mis preferidas no solamente uno piensa siempre que la filosofía tiene y la literatura tiene nacionalidad en el siglo XVII y XVIII pero la ciencia también es decir hay una tendencia que luego se pierde ya a partir de la medida del siglo XIX eso se pierde parece que aparece como si fuera que todos podemos usar la misma telefonía celular sin que cambie la cosa que también es una tontería pero la idea y eso por eso tiene tanta importancia los artículos de la enciclopedia que hablen de la regularidad de la naturaleza y de las leyes y ese tipo de cosas más que de la matemática porque ahí está la clave para entender por qué en líneas generales en la Inglaterra de la segunda mitad del siglo XVII y después en gran parte de todo el siglo XVIII aunque la ciencia en Inglaterra en el siglo XVIII se vino abajo de una manera estrepitosa en comparación a lo que era el mundo de Robert Boyle y Isaac Newton Robert Hooke lo que pasa en el XVIII es casi nada pero hay una referencia que me gustaría hacer voy a anotarlo en el chat si es que logré acá está hay un historiador que ha escrito mucho sobre esto se llama Peter Deere que ha escrito mucho acerca y especialmente un artículo de él en la revista Isis desde hace ya unos 20 años demuestra cómo la relación que existe entre algo que para nosotros en el siglo XXI es impensable y que tiene que ver con la sorpresa que provocó el texto de Gessen en ese momento en Inglaterra nosotros creemos que la matemática y la física es independiente de todo el mundo cultural que forma parte más de la civilización de lo universal y sin embargo en la época del siglo XVII y XVIII y eso ocurre en gran parte después con la biología del XIX hay una relación muy estrecha entre cuestiones culturales políticas sociales de los lugares y las teorías por ejemplo Deere en un artículo muestra que la ciencia que se hacía en la segunda mitad del siglo XVII en Inglaterra especialmente en la Royal Society que se supone que estaba influida por el espíritu beiconiano era una ciencia que se ligaba a la idea estaba ligada con otras cuestiones culturales tanto legales de la jurisprudencia etcétera inglesa el common law etcétera y de cuestiones teológicas tales como que la iglesia anglicana había abolido la idea de milagro si milagros eran los que había hecho Cristo después ya no puede haber milagros con lo cual la gente como Robert Boyle pensaba que la naturaleza para que haya milagros uno tiene que saber cuál es el funcionamiento normal de la naturaleza cuando la iglesia anglicana anula la posibilidad de los milagros gente como Robert Boyle se encuentra liberado de estar buscando esa legalidad pero la tiene que encontrar o reconstruir en forma probabilística por decir así acumulando datos o sea que la ciencia se hace empírica en cambio en Inglaterra y esto lo muestra con el caso de Mariot del Abad Mariot que era el pandan de Boyle en la ley de lo que luego fue la ley de gases el Abad Mariot estaba metido dentro de la cultura jurídica y filosófica axiomatizante del derecho romano como el mismo Galileo también como casi gran parte del continente europeo que pensaba que los hechos de laboratorio eran excepcionales y que su uso servía simplemente para poner a prueba algunas deducciones que se hacen a partir de principios con lo cual uno entiende por qué la ciencia francesa del siglo XVIII era tan matematizante la mecánica clásica es Lagrange son toda la gente del Politécnico de París y en Inglaterra no luego eso se cambia en el siglo XIX la ciencia francesa se hace más empírica y la otra pero eso hay que tomarlo en cuenta en esta época el hecho de que Voltaire defienda tanto el newtonianismo y el vaiconianismo más que el newtonianismo en los ámbitos franceses es una provocación política seguramente dentro del contexto de lo que Ana y Rosario señalaron acerca de esto que intentaban hacer con la enciclopedia porque era muy irritante que él dijera qué raro es este universo Voltaire es el universo salí de París en medio de torbellinos de materia llegué a Inglaterra y lo que había era átomos y vacíos qué mundo tan cambiante que es este eso hay que tomarlo en cuenta y por eso me parece Mario que la enciclopedia del Zedler que he disfrutado en la ciudad de Janof durante largas horas de lectura especialmente con la dificultad de las lenguas la gente no leía las lenguas es un fenómeno de la zona alemana y de la zona eslava creo con influencias más sobre el lado de la Ost-Prosien Poizen y todo ese tipo de 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 esa parte geográfica de Europa este la gente no tenía este conocimiento de lenguas el latín funcionaba de hecho todavía para el intercambio de no era muy habitual este Leibniz tuvo que tuvo que pedir que él podía leer inglés pero trabajó con una edición en francés que la edición del texto de Locke para comentarlo a Locke con lo cual el problema de la traducción es un problema mucho más serio de lo que muchos se toman en cuenta uno nunca mira además yo creo que las editoriales no le pagan cuando hace una segunda edición al traductor de los textos pero yo participé en un congreso del año 91 en Alemania que lo había organizado la fundación Jumbo sobre la traducción y el impacto político de la traducción yo aprendí muchísimo de algo que a mí me parecía un mundo que no era importante y es importante en ese sentido las lenguas eran barreras en Europa barreras nacionales sumamente sumamente graves y por eso lo interesante de que Voltaire y Diderot que en ese punto lo sigue estén mostrándoles que los ingleses hacían las cosas mejor que los franceses además también es interesante que no hayan tomado como modelo a Descartes que habla en el discurso del método en la última parte de la colaboración entre personas pero es una colaboración que en realidad es colaboración de personas para mi proyecto personal pero sí ese punto de la nacionalidad me parece que es importante tomarlo en cuenta cuando uno se mete en el mundo europeo especialmente incluso en el mundo de las matemáticas y eso los historiadores de la ciencia lo toman en cuenta bastante cuando voy a hablar más pues pierdes esa cuestión de la nacionalidad que menciona Guillermo aparece sí muy modestamente pero en el prospecto traducido de Diderot cuando él bueno señala las idas y vueltas de este proyecto y eso de que al principio pensaron en traducir la ciclopedia de Chambers y después se dieron cuenta que en verdad eso no tenía sentido porque era retomar cosas que ya estaban en diccionarios franceses y ahí se lanzan a esta empresa desmesurada pero hay algo también de ofrecer a los lectores de la Francia de esa época o en el proyecto de Diderot por lo menos tal como Diderot lo concebía que puede no ser la misma manera en que lo concebía de Alambar como bien sabemos y por algo después de Alambar abandonó el proyecto pero está un poco esa idea de bueno acá llegaron los ingleses que vamos a tomar de ellos y también que vamos a aportar desde la especificidad de este proyecto simplemente acotar eso para sumar a esto de las bueno estas islas nacionales que estaba señalando Guillermo y donde evidentemente no había tanta comunicación por eso podían presentar incluso la traducción de la ciclopedia como algo novedoso después se echa para atrás pero en un primer momento era lo que habían pensado y también así se entiende un poco la posición incómoda de Alambar que era un matemático que era una persona que entendía la mecánica clásica en términos de formalismo como que es típicamente francesa que se daba un poco de patadas con el mundo inglés por eso es interesante tomar en cuenta esas cuestiones de nacionalidad que en realidad es una utilización política de cuestiones técnicas y científicas y esa finalidad política hay que tomarla en cuenta también que es muy local me parece no porque sea la clave de todo pero hay que tomarlo en cuenta a mí me gustaría añadir algo no sé si se escucha bien en continuidad con estas cuestiones justamente que así como los enciclopedistas difunden los Principia de Newton que es un texto que como texto fuente para mí es inaccesible salvo en algunas partecitas pero también difunden y en particular D'Alembert el Tratado de Armonía de Rameau también que es un saber esotérico bastante anterior con una primera edición en 1722 si no recuerdo mal y tanto D'Alembert como Hidro como sobre todo Rousseau vulgarizan discuten polemizan con en el mismo momento en que vuelven accesible un un corpus de digamos de conocimientos que era bastante esotérico incluso para el público letrado me parece en el siglo XVIII en términos de acústica de principios armónicos etc la confusión la confusión que uno tiene la gente se dedica al estudiar en el siglo XVIII la recepción de Leibniz es terrible porque uno los piensa Leibniz por un lado está en Alemania es esto y Newton está en y sin embargo en Holanda en Francia hay una confusión una mezcla entre unos y otros que muestra que es un mundo muy cambiante las nacionalidades funcionan pero también distorsionan lo que están haciendo pero ese no tiene que ir con una vara de contradicciones bueno mira lo que hacen pero era gente que era newtoniana y la guinizan a la vez en ese sentido no voy a hablar porque Mario me va a tirar de la oreja porque el texto de Kant de las fuerzas vivas es una prueba del interés que ese tipo de temas tenía la polémica de la querella de las fuerzas vivas es decir la diferencia entre la evaluación del movimiento en términos de impulso de trabajo se transformó en una polémica política que surcó toda la primera mitad del siglo XVII XVIII y Kant el primer texto fue Mario me reta ahora porque no muy al contrario quería concordar y coincidir pero agregando quizá un elemento a la discusión que también tiene que estar contemplado y es este para tener una base textual sobre la que discutir voy a mencionar el título de la ética de Spinoza en el título de la ética de Spinoza está ética more geométrico demostrada la geometría la matemática la razón matemática cartesiana tiene un lugar central y ese punto fue en el que se agarraron los detractores de Spinoza para decir que era ateo quiero decir con esto más en general tanto Leibniz como anteriormente Descartes y Spinoza son adeptos a la razón matemática y eso significa que desde el punto de vista jesuítico son negadores de lo sobrenatural son negadores de los milagros son negadores de una creación de una acción divina sobrenatural de creación y reducen todo el universo a la explicación matemática de manera que se plantea una especie de oposición supranacional supranacional entre la nueva ciencia matemática la nueva filosofía que quería dar solamente lugar a la razón matemática demostrable y la ideología religiosa o la ideología de las iglesias me acabo de enterar por lo que decía Guillermo que no era el caso en Inglaterra en la iglesia anglicana pero la ideología de las iglesias necesitaba que hubiera milagros necesitaba que hubiera algo exterior a la razón matemática porque ahí residía justamente su poder de manera que la discusión incluso la kantiana el nuevo como Kant abraza el newtonianismo o la matemática o bueno las polémicas físicas de la época es también una declaración de ¿cómo se podría llamar? de lo contrario a una mentalidad supersticiosa o por lo menos sobrenaturalística religiosa dogmática es lo mismo que estabas diciendo Guillermo solo que me encantó la oportunidad de concordar eso corto corto mi sonido no sé si está conectada todavía pero creo que Guadalupe quería hacer una pregunta hace un rato que había escrito algo en el chat no sé si estás ahí Guadalupe porque no te vemos está silenciada realmente me sorprendió la temática de digamos este encuentro me resultó sumamente interesante pero por eso fue que pregunté plantear cómo se les ocurrió encarar el tema de el proyecto educativo de la enciclopedia eso nada más tema que por otra parte a mí la enciclopedia siempre fue una digamos una serie de textos polifónicos como decían fascinante pero bueno como que había caído en desuso la respuesta que yo podría dar en el plano del pensamiento sobre la colección Elizabeth es la colección es una especie de lectura desde las humanidades de distintos procesos de formación de distintas ideas o idealizaciones formativas desde la antigüedad hasta la modernidad y contemporaneidad entonces una de las lo señalé al principio uno de los puntos por los cuales arrancamos en la colección es como primera medida un planteo respecto de las humanidades y su capacidad de desarrollo a la luz de diversos proyectos institucionales es un libro que abre la serie que escribió una persona que está presente acá Pablo Ubiar y luego de esa presentación que es como una especie también de programa aparece un conjunto de publicaciones en donde esas ideas ligadas a la formación se plantean se especifican y en algunos casos se especifican también sus condiciones de institucionalización por esa razón aparecen algunos textos muy fuertes de la tradición humanística como de magistro y como esta de la enciclopedia una de las razones por las cuales en este caso particular nos pareció pertinente justamente es la que vos señalabas es como una especie de idea relativamente apriorística y prejuiciosa respecto del aporte del pensamiento enciclopédico y del enciclopedismo francés que particularmente está suspendida sobre nuestra cultura y nuestro sentido común entonces como instancia de revisión un poquitito más sofisticado de ese sentido común nos permitimos hacer este ejercicio de ahí viene la inquietud de ahí la solicitud de traducción y de anotación a Ana y también en parte la importancia de que en esta colección los textos tengan su correlato las traducciones tengan su correlato textual original realmente los felicito los felicito Juan hay alguna quedan unos minutitos si hay alguna pregunta más todavía creo que alguna pregunta más metemos y si no dejo para que si alguien quiere hacer un cierre ya estamos cerca de la hora si no hay más preguntas me encargo yo del cierre que es algo muy sencillo muy poco comprometedor a diferencia de lo que les pedí a los demás que hicieron en primer lugar nuevamente a los asistentes muchísimas gracias y en particular a profesor Ranea muchísimas gracias por su ponencia como dijo Mario muchas gracias Ana y Rosario por el trabajo que se tomaron y muchísimas gracias al equipo del editorial que en permanente conversación hizo posible esto esperemos vernos pronto para el próximo ejemplar de esta colección muchísimas gracias por venir gracias